Los que con lágrimas sembraron Quiero escuchar su voz Con el recogí Que salga muy bien Donde sus lágrimas regaló Hermosas plantas crecerán Vamos, banda Apocalipsis Yo no vivo como son Nuestro hermano, vamos a aplauderle al Señor Aleluya Cristo vive para siempre Que con lágrimas sembraron Con el recogí Que su corte estará Donde sus lágrimas regaló Hermosas plantas crecerán Abrazó el amor Andas doy la, chula pera Quiero pedir que volverá Andas doy la, chula pera Quiero elegir si volverá Andas doy la, chula pera Quiero elegir si volverá Andas doy la, chula pera Quiero elegir si volverá Cuando una lucha le muestra una prueba Ahí viene la calma, ahí viene la paz ¡Aquí, señor! ¡Aquí, señor! ¡Aquí, señor! Tuve que la torpecha Viene la calma Viene la paz Si ha grito de rodillas, tus cielos pides, él te doyá No importa que le llores, que del enemigo me haya sumido Y en nombre de mi Cristo, sagrado nombre, te tendré que huir No nunca se agrope, ahora Ahora la amistad del hacha de Jehová Ahora la amistad del hacha de Jehová Ahora la amistad del hacha de Jehová Venciendo las fuentes malditos, venciendo todas las tentaciones Alguien dice gloria a Dios, alguien dice hambre Si señor Mi nombre está escrito, mi nombre está escrito en el libro de Dios Son clubes de oro, mi nombre está escrito, mi nombre está escrito en el libro de Dios Pero Una mansión Hay un palacio donde adora, Jesús mi salvador Hoy te hagamos honra, hoy te hagamos gloria Hoy te hagamos gloria Amén Amén Amén